En la parte superior derecha podemos encontrar en nuestro perfil el menú de preferencias. En este menú podemos editar nuestro perfil, llenar la información que es importante tener antes de empezar el curso. En la parte de imagen podemos asignar una imagen a nuestro curso. A nuestro perfil. De esta forma otras personas podrán identificarse con nuestra imagen. Y la podremos ver reflejada en nuestro perfil. Podemos cambiar la contraseña. Podemos seleccionar el idioma de preferencia. Y podemos seleccionar algunas otras preferencias sobre calendario de cursos, foros y mensajes privados. Para entrar a la sección de mensajería, hacemos clic en el sobre colocado arriba a la derecha. Ahí podemos ver si existe algún mensaje y de la misma forma podremos mensajear a personas que se encuentren matriculadas en el mismo curso. Todas las notificaciones que estén referentes a los cursos en los cuales estamos matriculados se verán reflejadas en el botón de notificaciones. Y veremos un símbolo rojo en el momento que hayan notificaciones. Gracias. 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 Gracias.